Venga, vamos a hacer la última figura del primer ejercicio. Vamos a ver quién ha acertado con los cuadraditos. Leticia, ¿cuántos cuadrados hay? 26. 26, correcto. 26 cuadraditos. Qué bien. Hay 26. Vamos a ver. Voy a explicarlo yo. A ver, Leticia, ¿cómo lo has hecho? Por ejemplo, aquí. Yo tengo un hueco. Es un talla rica de ese con ese, con el de abajo. Este lo has puesto aquí, ¿no? Un momentito, voy a coger el dibujo y lo voy a hacer un poquito más ancho. Ahora. Esto lo voy a borrar. Vale, ella dice que ha cogido. Ha cogido este trozo. Este trozo de aquí. Y lo ha puesto abajo. Lo ha puesto aquí abajo. Muy bien. Entonces, si lo pones aquí abajo, pues ahora tienes esto recto. Lo tengo recto. Y este desaparece. Aquí yo tendría... Tendría ese... Esto estaría vacío. ¿Verdad? Sí. Aquí tengo otro hueco. ¿Qué hago, Leticia? Lo mismo. Lo mismo. Cojo el trozo que hay aquí y lo pego aquí. Cojo este trozo. Y lo pego. Y lo pego. Y lo pongo ahí. Entonces ahora me queda... Aquí me queda un cuadrado. Y aquí me queda también... ¿Veis? Me quedaría esa forma. Así como un castillo. ¿Veis? O como ladrillos que salen. Ya hemos hecho ese. Ahora, ¿qué hago con este lado? Lo pongo... Esos dos los pongo en el lado. Ah, claro. Igual. ¿Veis que hay un hueco? Pues este hueco lo relleno con ese. Claro. ¿Hago así? Y yo... Y ese trocito... Ah, lo he perdido de vista. Era aquí. Aquí. Y lo pongo aquí. Entonces ya desaparece. Entonces este desaparece. Me quedaría esto recto. Y este también me queda así, recto. ¿Veis que ya la figura tiene formas rectas? Y ya, pues... Ya es fácil. Pues ya... Podría hacer más cosas. Por ejemplo, podría rellenar estos con trozos de estos. Sí. ¿Verdad? Vamos a hacerlo. Mirad, voy a coger... Triángulos rectos. Pero no me ha salido bien. ¿Verdad? Se me ha ido. Mano alzada. O mira, no. Mano alzada. Voy a coger... Punto a punto. Mira, voy a coger... A ver que me salga bien. Bien. Página actual. Ahora mirad. ¿Qué pasaría si yo cojo triángulos de estos? Mira, cojo ese... Y este ya desaparece. Me quedaría... Esto liso. ¿Y qué hago con el otro? Si yo... Mira, voy a duplicarlo. Lo cojo... Y lo pongo... Al lado... Formo un cuadrado. ¿Lo veis? Y el otro también desaparece. Y ya rellena un hueco. Vamos a repetir la misma operación con estos dos. Ahora veréis. Pongo uno aquí. Pongo... A ver si quiero poner. Pongo este aquí. La pasada. Aquí. Vamos a ver. Espérate. No pasa nada. Este aquí. Este. Le doy la vuelta. Le doy la vuelta. Buenas. Espera un momentico que ya... Este le doy la vuelta. Y lo pongo aquí. Entonces ya me desaparece... Esos dos de arriba. Y se me quedaría esto recto. Entonces, ¿ahora qué haría? Puedo hacer una cosa aquí. Aquí se me queda... Un cuadrado. Puedo calcular el área de este cuadrado... Y le resto... Los cuadrados que están vacíos. O le puedo añadir... Estos cuadrados que se han quedado fuera... También se los puedo añadir aquí dentro. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo recorto este? A ver. Mira. Si yo recorto este... ¿Qué pasa si yo recorto este? ¿Qué pasa si yo recorto este? Ahora hace mal. Bueno, voy a hacerlo de otra manera. Imaginaros que ya lo he recortado. El cuadrado es este, ¿no? Este que está aquí... Y lo pongo aquí. Y ahora digo... Este que está aquí... Lo pongo aquí. Entonces desaparecen ya estos cuadrados. Y me quedaría esto recto. ¿Qué pasa si yo recorto este cuadrado? Entonces ahora tengo... Un cuadrado... Y digo... Pues... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Un, dos, tres, cuatro y cinco. ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco... Seis por cinco... ¿Cuánto es? Treinta. Treinta. Y a treinta le quito... Uno, dos, tres y cuatro... Veinticinco. Que es... La respuesta que me ha dicho ella. ¿Habéis visto cómo lo he hecho? Ahora... Es un proceso muy largo. Pero es divertido, ¿verdad? Tienes que pensar... Ir colocando... Como un juego, ¿verdad? Como un puzzle. Es un puzzle, en realidad. Tienes que ir colocando las piernas. ¿Lo entendéis? Siempre hay que buscar una figura que sea... Lo más sencilla posible. Yo he buscado un cuadrado. Bueno, mejor un rectángulo, porque no tienen los dos lados iguales. Yo he buscado un rectángulo, o busco un cuadrado, pero... Si la figura... Pero la figura, si veo que tiene huecos o tiene zonas así curvas, tengo que hacerla recta. Si no, es muy difícil el área. Es imposible. ¿Lo habéis visto cómo se hace? Si. Sí. Si. Gracias.